Muy bien, dame, 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 no te caes Hello friends, ya todos bienvenidos al episodio número 16 de Super Mario 64 Randomizer Chicos, estoy en Tall Tall Mountain, el primer nivel que, pues en el que nos aventuramos en esta serie Porque chicos, el día de hoy, como pues ya había comentado anteriormente Nos vamos a dedicar a sacar las 100 monedas de cada nivel De hecho empecé, como pueden ver, con 50 monedas Y ahora que recuerdo, si voy por esas... A ver, lo bueno es que hice safe state, entonces... Vamos a ver si vale la pena el riesgo ¡Oh! Ok, no recordaba eso, pero perfecto Nice, 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 perfecto, ahí sí, ahí tenemos más monedas Entonces chicos, como les digo, este episodio voy a tratar de hacerlo lo más... Pues ya como que juntar todo lo que nos hace falta Ya para dejar para el próximo episodio, chicos Exactamente voy a dejar para el próximo, pues ya el final, final, final de esta serie Porque estuve practicando las estrellas, bueno practicando, más bien estuve intentando Este, las otras estrellas que quedaron pendientes en el episodio pasado Y de plano, no, no se puede, de plano, este, les juro que lo intenté Sé que me habían dicho de que Tony usa hacks, este, Tony, este, consíguete unos trucos para pasártelo Pero chicos, me quiero pasar esto lo más legal posible, de por sí ya esto es un hack, entonces... Mario, no manches, no, no quiero morir a medio camino Entonces, no, la verdad me niego rotundamente a usar hacks, este, así que prefiero pasarme el juego con lo que tengo disponible Así que pues, sí, pienso pasarme el juego con lo que ya está establecido Así que pues, bueno, tal vez no tenga acceso al 100%, pero pues por lo menos voy a tratar de sacar lo más que se pueda, ¿verdad? Perfecto, entonces, a ver, vamos a subir de vuelta a ver si las balas de cañón estas me permiten ¿Qué onda con el bub... la bub... la bub... la bub... la bub... la bub... Ok, fuera de cámara, saqué unas cuantas monedas que estaban aquí Y eso pasó el episodio pasado, ¿lo vieron? ¿Vieron lo que pasó? Vimos una moneda que se suponía que a la vista estaba accesible Y, oh sorpresa, no estaba accesible Se desaparecía al instante, pero bueno, espero que eso no pase en este episodio Porque, oye, sí tengo planeado sacar las 100 monedas, así que por favor, déjame Ok, 70, me faltan otras 30, tenemos unas cuantas Perfecto, por aquí no había un bloque de monedas azules O sea, un... bueno, sí, un bloque para activar las monedas azules Qué raro, según yo sí había uno por aquí Pero bueno, está... todo está cerrando maizer, entonces Ok, hasta hasta arriba entonces ya no hay nada Lo que me queda por investigar es la parte de abajo, entonces Vamos a bajar, con cuidado Mario Sé que las alturas son un poquito... canijas, pero vamos, tú puedes Mario Cuidado, no, 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 no te vayas a sacar Mario, 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 Mario Fue demasiado arriesgado eso Ok, a ver, cuidado Ahí está, 80 monedas, creo que esa moneda no hace falta Espero que no haga falta A ver, espérate, no avances tanto Mario Muy bien Ahí está, 84, 85, aquí hay bastantes goombas y luego monedas rojas Entonces, 89, 91, ok Sí, yo creo que sí alcanzamos, tal vez, no sé Espero que sí Me estoy empezando a sentir un poco nervioso Porque quedan pocas monedas y pocos lugares también para conseguir monedas Que tú deberías estar arriba, pero bueno No, 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 no Shh, 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 calmado No, fly guy No hagas eso, por favor Rápido, ven por la moneda Ahí estamos, 94, 95 Me quedan, me faltan 5, 5 más y ya está A ver, por acá Oye, ahí hay una moneda roja y es... Creo que es esa en donde tenía una pared invisible ¡Qué cerca! Venga Ahí están las últimas 5 monedas, eso estoy segurísimo Así que, a ver, están aquí al inicio, ¿eh? De eso no te olvides ¡Espérate, Mario! Espérate Venga, Mario, por favor ¡Ahí está! 100 monedas ¡Ahí estamos, señores! Ok, entonces Total Mountain al 100%, señores Aquí yo creo que voy a buscar la manera de salir Así que, los veo en un ratito en el siguiente nivel Este, ya para continuar con las 100 monedas Así que, al ratito nos vemos Ok, supongo que el siguiente nivel adecuado Por así decirlo, sería... Bueno, Mario, si me dejas Sería Snowman's Land Digo, perdón, este... Cuckoo Mountain, perdón, perdón, perdón Vamos entonces con Cuckoo Mountain Para ver si podemos sacar las 100 monedas de aquí No me puedo creer, chicos Que ya estamos a punto de acabar otra serie más, ¿eh? Acaba de terminarse uno Este, estamos por terminar Mario 64 Y luego, déjenme ustedes Este, con el... Con el final de estas series Este, damos... Comienzo a nueva serie, chicos Así que, la verdad, créanme Que con estas series que... Que me aventé durante las vacaciones Créanme que me la pasé muy, muy bien Este... Este fue un experimento que yo... De repente me imaginé Y dije, oye, pues... ¿Qué pasaría? Este... El tema de... De que se pueda hacer un... Un random hack room Este... Donde esté todo randomizado Y pues, trajimos esta serie Que la verdad... Eh... Fue... La verdad es que fue bastante, bastante bien recibida Este... Y déjenme decirles, chicos Muchas gracias por darle ese recibimiento Ese cariño A esta serie Darle la... La oportunidad A esta prueba A pesar de... De... Los compromisos que ya teníamos De las... Uy... De las nuevas... Este... Pues... Por así decirlo Tareas que... Que me he puesto De... De terminar las series Que... Que teníamos ya... Comenzadas Este... Y a pesar de eso Pues... Le dieron la oportunidad A una silla Nuevas series Y créanme, chicos Que se... Eso se agradece Como no tienen idea Ok, a ver Por acá Uy... No, 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 no Creo que antes de aventurarme O de lanzarme Hacia aquellos rumbos Voy a hacerlo De arriba hacia abajo A ver que... Que tal me va De hecho Me vendría bien Este... Hacerlo de... La pista de... Del pingüino Porque ahí la verdad Me conviene Porque ahí hay muchas estrellas Digo, muchas monedas Perdón Entonces... Vamos entonces A ver que tal nos va Lo bueno es que... Oh, la torre Ok Eh... No, no, sabes que Voy a agarrar las que estén Aquí enfrente O sea, las que estén En el camino Sí, porque la verdad Con todo esto randomizado Sí va a estar muy cañón Este... Conseguir todo Literalmente Bueno, la gran mayoría Que normalmente se conseguiría Y... Ah, bueno Ya, no hay problema No hay problema Conseguimos estas dos Esta de aquí Bueno Nooo Ya la cagué Ay, no manches Mario Justo cuando tenemos que concentrarnos En sacarnos monedas Te pones así Te pones en tus mañas loco A ver, aquí en el inicio Había varias No manches que... Ah, ahí está Hay tantas Ok Yo dije No manches que volvió a pasar Lo mismo de... De Dire Dire Dogs Ahí Porque si no Ay, no Qué bárbaro Qué bárbaro Fue bastante troll Eso de Dire Dire Dogs 85 Creo que con esto Es más que suficiente Ya después Las que me quedan Pues creo que puedo sacarlas En donde estamos Ok En donde está el nivel Este... Ya en sí el nivel Pues Ok Creo que arriba Sí hay suficientes monedas Digo Aparte con La flecha de monedas Las monedas rojas Yo creo que sí Ya conseguimos esto Ok Después de ese viaje En ese elevador raro Ok 95 97 97 Uy me quedó una moneda Loco Me falta una moneda No te crees Oye A ver Aquí en la orilla Hay varias Así que Cualquiera que agarremos Está bien Ahí está Perfecto Y así chicos Tenemos Cuckoo Mountain Al 100% Perfecto 110 monedas Digo 110 estrellas Loco Ok Entonces vamos con el siguiente nivel Acá estaba Este Lethal Lava Land Así que Siendo de los niveles más Sencillos Pues me va a tomar poco tiempo ¿Verdad? Mucho mucho más tarde Unos momentos después Ok Estoy de vuelta chicos Una disculpa Llevo Un largo rato Tratando de hacer esto En serio Me tenía que callar Para hacer esto Me tenía que callar Me quedan 8 monedas Me faltan 8 Solamente 8 Creo que si Uff Mario por favor En serio Creo que si puedo Juntar las 100 Sin tener que entrar Al volcán Así que Mario Deja de hacer Control automático Estamos bien 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 Aquí me van a dar 5 No Por favor No 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 Ahí está Ya tengo las 100 Por fin Gracias Los quiero mucho Vamos al siguiente nivel Ok La verdad No recuerdo Que nivel Era este Sinceramente No No me acuerdo Así que Johnny Roger Bay Ok Empezamos duro Empezamos duro Empezamos muy duro Chicas Creo que este video Va a durar Un poquito Un poquito Disculpen Si el video Se trata de hacer cortes Pero pues chicos La verdad Es que quiero tener Ya listo Este tema De las 100 monedas Porque Chicos En serio Ya Este No quiero que la serie Dure tanto Y tampoco quiero que Con los planes Que tengo a futuro No quiero que Que choque Entonces Si quiero tener Esto ya listo Así que Lamento si el video Queda muy largo Pero Venga Este Que sea Únicamente Para pasarlo Y para divertirlas Igual Ok Creo que Espérate 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 Me están volviendo A trollear Como lo del Lo del Die, die Dogs Ah no A la torre ¿Cómo consigo yo eso? Creo que no voy a poder Conseguir eso Ok ¿Cuántas monedas dejé? ¿Dijé una o dos? Dejé dos Ok Creo que esas dos No hay problema Ok Creo que con la gorra De metal si llego Perfecto Excelente Ahí está Más a gusto Ok Ya que conseguimos Ese dolor de cabeza Llevamos 81 Que rápido Que buena Que buena Que bueno Ok Ahí está la cuarta Ahí hay otras dos Perfecto Si Eso si recuerdo Que las monedas rojas Estaban en este En esta zona Así que Bueno Una preocupación menos La verdad Y no veo otra Moneda Pero pues Me imagino que Bueno Imagino que Eventualmente Las voy a encontrar No sé Pero también necesito Más monedas De por acá Recuerdo que por aquí Había unas conchitas Y aparte había moneda Aquí están las últimas dos Ahí está La séptima Y la octava Ok Me faltan Otras nueve estrellas Otras nueve monedas Gracias Gracias cerebro Creo que es la primera vez Que me pasa eso Que no activo el cañón A ver Aquí hay una moneda Bueno Una moneda It's something I guess Y aquí arriba No hay nada Me faltan ocho No No empecemos Ya otra vez Loco Me faltan monedas A ver En la zona Donde estaba O sea En la parte de arriba Del pilar Ahí hay otro cubo Pero Ya no puede ser la estrella Entonces ese cubo Debe tener monedas Y aquí No hay nada Uff Esto está mal Esto está peligrosamente mal Faltan monedas De plano Van a haber Tres estrellas Que no voy a poder conseguir Por culpa De que el mapa Se traga las monedas Pues chicos Después de revisar Un largo rato No hay más monedas Y las otras dos Que están en la cueva No las alcanzo Entonces Pues Jolly Roger Bay Tampoco se puede sacar Al cien por ciento Pues bueno Jolly Roger Bay Tampoco se puede Al cien por ciento Maldita sea En serio Se nos están acabando Los niveles Y Bueno pues entonces Vamos con nuestro Siguiente nivel Que sería Shifting Sandland Espero que Shifting Sandland No me decepcione Y que pase lo mismo Que nos ha estado pasando Con algunos niveles Por favor Espero encontrar La moneda Que necesito Ay a ver Entonces Comencemos A ver Vamos con este bloque primero Estamos Ahora venga No quiero que ninguna Se me escape Toma Muy bien No 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 Vayan para allá No vayan para allá Gracias Ramonino Por favor Vete de aquí Gracias 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 Vamos rápido Vamos con el caparazón Porque quiero esa moneda roja Quiero ver Que más cosas Puedo conseguir Con el caparazón Voy a conseguir Todo lo que pueda Como ya dije Con el caparazón Muy bien Dame 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 No Vamos a ver Si Puedo Ahí estamos Muy bien ¿Cuánto la moneda? Arriba Rápido 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 Por favor No Bien La tengo 42 500 No La moneda Pinche Remolino Ay no Uy Que cerca Yo pensé que me tragaba de una Ok Tengo 52 Voy a agarrar la moneda Agarro la moneda Gracias Ponte en un lugar seguro Acá Y safe state Ok Continuamos con la travesía Espérate Bobomba Te pases de lista Bien 55 Este cubo queda ¿Monedas? Ay dios Ay no Uy que cerca Ah una vida que no me interesa Repito 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 Ok la neta Sufrí bastante dentro de Bueno más bien dentro Este fuera en el desierto Ok Creo que con las monedas que tengo No por favor No por favor Todo el progreso que he hecho Por favor Todo el progreso En serio que la he sufrido En serio que la he sufrido Ok A ver Me faltan muy poquitas monedas Estoy segurísimo que en este Dentro de la pirámide Si consigo lo que me hace falta Venga Son las últimas monedas Son las monedas más épicas Que vamos a conseguir Y es la última vez Posiblemente Que vayamos a escuchar esta música Porque no sabemos Cómo va a estar la del Bowser Con el randomizer No había visto eso Ok 83 Si venga Si Si la conseguimos Si la conseguimos Está a 90 Oye ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Pero siento que hay por allá? Ahí está Se supone que es la entrada Pero nunca la había visto Así Ahí está Se supone la entrada Ok Esto donde activa Las monedas de Zunes No veo Loco Pinche cámara Ahí está la estrella De la Zunes Por fin Por fin Ahí está Shifting Sundance Al 100% Qué bueno Qué bueno que se pudo Qué bueno que se pudo Shifting Sundance Oh por Dios En serio Qué lata Qué lata No puedo creerlo Y el randomizer Los hizo complicadísimos A ver Tiktok Club Ya lo hice Y Tidy Tidy Ducks Ya vimos que no se puede Falta Big Booth Hunt Que es donde estaba Shifting Sandland Falta Jory River Ya vimos que no Wolf Fortress Falta Bob Bombard Que está aquí Cuatro falta Dirty Ducks No Snowman's Land Que está aquí Que no lo hemos intentado Y Tiny Huge Island Ok Nos quedan Tres Tres niveles Para sacar Las 100 monedas Ok Ok No sé cuánto queda El video Lo siento chicos Si queda demasiado largo Lo siento Aunque creo que no No debería quedar tanto Porque ya me estoy Más o menos Imaginando con los cortes Este Porque me imagino Que le voy a hacer Como que un pequeño avance Este A cada nivel Entonces No creo que vean Todo el proceso De De recolección de monedas Me da un chingo de risa Que Los amigos Bobomba Están ahí En medio del camino De las varas Como si nada Como Eh pues Pues todos somos bomba No nos podemos hacer daño Entre nosotros ¿O sí? Entonces Supongo que Con los cortes Debería ser más que suficiente Como para Poder Bueno no No otra vez O sea Atravesé O sobrepasé La No manches A ver A ver Voy a agarrar Esta Este Caparazón Porque me imagino Que me va a ayudar Para algunas cositas Tal vez No me digas Que mi nivel El nivel principal No se puede conseguir Las 100 monedas Porque eso ya es ridículo Ahora vamos a la zona principal Porque recuerdo Que también Ahí había monedas Aquí están Los dos Troncos Restantes Que buena Ok 76 Saca moneditas Por favor Eso es todo Bien 284 86 Mario Oye El disparo Llega hasta Que pedo No Oye No Aquí está Tenemos Ok Faltan Cuatro monedas Faltan Cuatro Faltan Cuatro Faltan Cuatro Venga Manito Venga 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 Gumbas Gumbas Gumbitas Gumbitas Los Gumbitas Los Gumbitas Quiero recuperar Las donaciones A ver Espate No 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 Bien Me falta Uno Y por acá Hay más Gumbas Perfecto Mario En serio Cada movimiento Que quise hacer Bien No me salió Ahí está Chicos Bobo Battlefield Al 100% Ok Creo que me voy a ir Esta vez Con el nivel Más cercano Que vendría siendo Snowman's Land Y ahora sí Para sacar Las 22 Es que ahí dice 22, las 100 monedas de este nivel, ya es más que suficiente para ir al iglú, así que vámonos, ok, dentro del iglú deberíamos conseguir muchísimas, muchísimas monedas, lo suficiente como para ya tener las 100, y otra vez hubo una tragadera aquí, maldita sea, vean hasta las que se suponía que estaban atravesadas, ya no están atravesadas, por favor, Lakitu, gracias, ok, se supone que aquí falta todavía, ok, ¿qué nos falta aquí un bloque de monedas azules?, faltan tres, me faltan tres, me faltan tres, por favor, dime, que si hay tres más, falta una, me falta una, por favor, solo una más, una más, una más, una más, una más, una más, insisto que me faltan las monedas azules, eh, pero aquí hay una moneda, ay, no me digas que está, ay, está atravesada, me da un poquito de miedo porque, ¿qué hay acá arriba?, otro bloque, ay, gracias, ahí están chicos, las cien monedas de snowman's land, ay, ya están chicos, ok, es el turno de Big Bus Hunt para encontrar las cien moneditas, ok, chinga, ese libro tenía cinco monedas, se fue, ay, aquí hay un ojo, este ojo sí que me puede dar bastantes moneditas, permiso Boo, no quiero pelea, Boo, a ti ya te vencí, Boo, a ti ya te vencí, por favor, admite la derrota, ok, un Tektide, estamos, venga señor ojito, por favor, peleme, por favor, deme atención, necesito su atención, no vivo sin la atención de alguien, ahí estamos, bien, 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 ah, ya está, ok, llevamos cincuenta con este ojito, estamos bien, vamos a la mitad, oh, revivió el libro, revivió el libro, bien, ahí está, recuperamos estas monedas, perfecto, ok, esta moneda nos da igual, digo, está, este ojo me da igual, no, la moneda, ninguna moneda me da igual, ok, sesenta y cinco, nada mal, por como veo, como nos está yendo, este Big Bus no nos va a dejar en paz, a ver, ¿qué hay en este cubo?, ¿qué hay en este cubo?, ay, sí, una vida, en serio, tanto pedo para una vida, vea mi enorme belleza, por favor, eso es, eso es, y ahora derrúmbese, desmáyese con mi belleza, excelente, ok, Mario, por favor, no pierdas esa moneda, ok, Tektide, ven para acá, eso es todo, ochenta y cuatro, me faltan dieciséis, excelente, me faltan, oh, seis, me faltan seis, me faltan seis, me faltan seis, o sea, en sí, aquí abajo normalmente no hay monedas, pero creo que si nos enfrentamos a los fantasmas, ahí sí me dan monedas, entonces con dos fantasmas ya la hago, me faltan cuatro monedas, cuatro monedas, un solo loco, oh, literalmente me falta una moneda, espérate, espérate, aquí veo una moneda roca, oh, 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 ahí está, conseguí otra estrella, qué buena, la estrella de las monedas rocas y la estrella de las cien monedas, perfecto, y se fue Mario, perfecto, ok, pues chicos, solo nos falta un nivel por sacar al cien por ciento unas cien estrellas, y ese es Tall Tall Mountain, así que chicos, con Tall Tall Mountain le decimos adiós a todos los niveles, ya fue bastante sufrimiento, bastantes experimentos, bastantes cosas bizarras con los randomizer, así que chicos, últimas monedas, últimas cien monedas, eh, maldita sea, ahí sí, perfecto, no, por favor, gracias, ay Dios mío, en serio que esta travesía de las cien monedas fue, sí estuvo complicado, eh, la verdad es que sí estuvo complicado, este, pero bueno, chicos, la aventura, ahora sí que sí que está llegando a su fin, y, a ver, concentrado, por favor, perfecto, aquí hay tres monedas, espérate, no me quiero ir sin esa moneda, gracias. Interesante forma de exterminar plantas, la verdad, no sé si estoy haciendo algo malo, no sé, pero, siento que llevo muy poquitas monedas, eh, ok, por acá parece ser que no hay nada más que puro vientito, ok, 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 vamos a seguirnos por este lado, porque quiero a la bestia, la línea de monedas más largas que he visto en Mario 64, eh, ahí estamos, bien todos, ok, sí, todavía recuerdo la técnica para hacer que los Goombas den monedas de A5, estamos, bien, ahí está, ok, ok, con cuidado, con cuidado, ok, espérate Bomberman, sí, este tipo, no sé, es que tiene un parecido a Bomberman, no sé, ahí está, para afuerita, loco, ok, 58, eh, por allá hay algunos Goombas que bien me podrían dar monedas de A5, toma, muy bien, perfecto, ouch, maldito Shy Guy, ven Goomba, ven, 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 ven Goombita, vientos, ok, 78, ah, me faltaste tú, loco, ok, 83, nada mal, ok, por acá hay más Goombitas, línea de monedas, nada mal, perfecto, 93, me faltan 7 monedas, 7 moneditas y terminamos con todo Tom Mountain, chicos, ahí estamos, oh, me faltan 2 monedas, chicos, no me lo creo, no, no, a ver, aquí hay un Lakitu, ven Lakitu, ven, 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 así le demuestro al de la cámara lo que le pasa si me trolean, ahí, ahí está, y esto Lakitu es lo que le pasa a las personas que me trolean con la cámara, ahí está, chicos, terminamos con esta travesía de las 100 monedas, pues hasta aquí llegaríamos nosotros, este, que les puedo decir, la verdad, este, la verdad es que ha sido, pues, una travesía, este, pues, un buen, este, como recordatorio a todo lo que hemos vivido, ¿no? Y bueno, chicos, ya no hay nada más que hacer, más que ir con Bowser, sacar la estrella de las monedas rojas con, bueno, pues, en la travesía a ese nivel, y pues nada, chicos, el próximo episodio, definitivamente ya el próximo episodio es el final, 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 este, no lo voy a grabar todavía, este, me voy a esperar hasta subir este video de las 100 monedas, porque todavía no sé si lo dividí en dos videos, o si fue, este, un solo video, como les digo, si fue un solo video, este, pues, bueno, todo normal, mal, pero si fue un solo video, pues, quiero enterarme, este, en qué número de episodio nos quedamos, bueno, el día de hoy estamos, bueno, yo dije que era el 16, empecé con el 16, si fueron 12 episodios, pues, ahora están viendo el 17, bueno, están terminando de ver el 17, y pues el próximo sería el 18, bueno, ya veremos entonces, ya, más bien, ya veré yo. Pues bueno, chicos, muchas gracias por haber visto este episodio, espero que les haya gustado, se hayan entretenido, si fue así, déjenme una manita arriba, y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse, que hayan más cositas buenísimas, acá abajo en la descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch, y obviamente un video misterioso. Chicos, por cierto, este, aprovechando que hoy, lunes, pues, es un día especial para mí, pues, más al ratito, ya que estén terminando de ver este video, si es que quedo en uno solo, este, pues, voy a, este, estar en Twitch, este, pues, para celebrar un poquito el día, y, este, pues, eso, espero que me acompañen en ese directo, pues, vamos a pasar la chida, nomás, vamos a platicar, probablemente juguemos algo, este, con los suscriptores, algún juego online, yo que sé, vamos a, a pasar un día agradable, nomás. Y, pues, bueno, chicos, para el próximo episodio de Super Mario 64 Randomizer, Bowser, ha llegado tu hora. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós.